¿Alguien pudo haber cambiado su voto? ¿Hubo un ganador? ¿Genera interés mirarlo? Salimos a la calle para conocer las repercusiones que generó en la ciudad. No, no lo vimos. No, yo tampoco lo vi. No lo vimos, así que no podemos opinar nada. ¿Les interesaba verlo o por algo en particular? Yo lo voy a ver después por YouTube, pero anoche no lo pude ver. Sí, también, me dormí re temprano. ¿Dónde llegara a definir algún cambio en su voto, ver el debate? Ya hubo otros dos. Y no, yo ya lo tengo bastante definido, así que no creo. ¿Y vos? Y lo quiero ver justamente por eso, así que lo voy a ver y veré. A ver qué pasa. ¿Vio el debate ayer? Un poquito. ¿Cree que alguno salió más ganador que otro? Qué sé yo. Es todo muy preparado, están todos ellos muy preparados, hasta la parte gestual está preparada, así que ninguno dice la verdad o cómo es el tema. Es decir... ¿Ya tiene definido su voto? ¿Esto lo puede cambiar? Lo puedo cambiar en el cuarto oscuro. Por ahí si vos pensás, como habla Massa, y decís sí, lo voto. Pero vos decís, si hasta ahora, hace un año y pico que está como ministro, y no hizo las cosas bien, ¿cómo va a ser si es presidente? ¿Por qué no las hizo antes? Y mi ley tiene toda esa locura encima, que vos tampoco decís, no sé si me arriesgo, porque el día de mañana es Calígula y quema Roma. ¿Cree que hubo un ganador? Sí, claramente. ¿Quién? Massa. Me parece que es, o sea, a mí trató de, en todo momento me convenció, que considero que es alguien que tiene un proyecto de país, está a favor de la educación pública, de la salud pública, la protección de la industria nacional y el empleo, y me pareció, a ver, a la altura de las circunstancias, y preparado para gobernar este país. ¿Ya tenías tu voto definido? Sí, lo tenía definido, pero ayer, con el debate, digamos, concluí mi idea, y estoy totalmente convencida de que tiene que ser el próximo presidente de los argentinos y las argentinas. ¿Vio el debate ayer? No, no, muy poco, muy poco. ¿Qué le pareció de lo poco que vio? ¿Hubo algún ganador, algo que se destacara? No, no, a esta altura de mi vida, vos ya sabés que yo ya estoy en otra cosa. ¿No le interesa? No, no me interesa, porque siempre son los mismos, viste, entonces me parece que hay que cambiar. ¿Vio el debate ayer? No. ¿No le interesa, no pudo? No, 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 no miro nada, no miro nada, prefiero no mirar. ¿Ya tiene definido su voto para el domingo? Sí, sí. ¿El debate no le hubieran modificado nada? No, 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 si ya es una cosa, ya uno tiene la idea armada. ¿Cree que hubo algún ganador? En realidad, yo creo, considero que los debates no influyen demasiado, porque a esta altura, cuántas personas indecisas debe haber, a pesar de que todavía no se definen. Me parece que fue interesante que demostró una superioridad, la superioridad que venimos viendo desde siempre, de masa sobre mi ley, como estadista, como conductor de un gobierno, como potencial conductor de un gobierno, me parece que en ese sentido sí hubo una diferencia, pero estoy convencido de que el debate no influye demasiado en la cuestión. ¿Usted no cambiaría su voto por el debate? No, seguramente no. ¿No lo tiene definido? Sí, sí, hace mucho tiempo.